He luchado toda la vida por la libertad artística y personal. Me parece que una de las cosas más preciadas de la persona es la libertad. Tenemos que agradecerle a la música lo que sentimos cuando tocamos. El día de la música es más importante que el día del músico. Entonces yo estoy muy feliz de lo que siento cuando toco. Y si eso se transmite a alguien que va a escuchar es como el amor correspondido. Uno siempre tiene que sentir que está en el lugar indicado, el momento indicado. Y eso es un momento de felicidad, porque la felicidad para mí son momentos. Uno de los hijos quiere que sean sanos, felices. Y si un hijo tuyo elige tocar la guitarra, hacer lo que uno ama y compartirlo, es un regalo de Dios. Para mí es algo natural. Porque siempre toqué con él desde muy chico. A los cuatro años me subí a un escenario por primera vez cantando. Y es como algo muy natural que se fue dando así. Es como estar con él en cualquier lado me subo al escenario también. No tengo muchos nervios por el escenario y esas cosas. Disfrutar del tren, que lo estamos presentando creo que por tercera vez. Pero este es como un festejo porque está nominado al Grammy y ganó el ganador. Y pronto se vienen fechas en las que tomas solo. Voy a tocar con también músicos que son combativos míos, que me conocen desde muy chico. El 29 de noviembre y el 6 de diciembre. Siempre soñé, licenciado Bolón, tener un set para poder cantar. Pero soy muy malo para eso. Tenemos un programa especial. Está armado desde el comienzo. No saben, no saben lo que va a suceder hoy aquí. Va a ser un lujo para todos. Pero antes de ir a lo importante, quiero hablarles como siempre de alguna cosilla. Estamos en tiempo de grieta, todos lo sabemos. Pero la verdad es que no todo es blanco o negro. Hay grises. Y en los pecados nos podemos ubicar en la ancha avenida del medio. Delitos que no merecen la horca, pero que quedaron afuera del código penal porque no existe el Televim judicial. A saber, comerte el helado que otro miembro de la familia dejó en el freezer. Merece una probation de mínima. Porque vos escuchaste cuando dijeron, les corto los dedos al que toca esto. Pero el antojo de algo dulce puede más y te escudás en el anonimato de la noche y dejás el pote vacío como si fuese un mensaje mafioso. Te advierto, haz celos si en esa casa viven varios, porque si no quedás más escrachado que López con los bolsos. Dejar la puerta del ascensor abierta mientras atendés el delivery. Tus derechos terminan donde empiezan los de los otros. Frase muy remanida y trillada. Tu comodidad termina cuando le cagás la vida a un muñeco que está en el séptimo piso. Meta darle al botoncito y gritando, ascensor, ascensor. Es tuyo el ascensor. Lo escrituraste. Otro tema, caranchear el queso. Doble a moralidad. Porque el que caranchea no solo lo hace para ahorrarse el trabajo de sacar la cáscara, sino que se come el corazón del queso. Lo más rico, la pena por este delito, es que de tanto queso se te seque el vientre. Llevarte sobrecitos de ketchup y mayonesa de los bares es un delito de ratón y al pedo además. Porque el día que después de cuatro años decidís limpiar la heladera, te encontrás con 29 sobrecitos de ketchup vencidos. Porque obviamente, cuando lo necesitaste ni te acordaste que estaban ahí en la huevera de la puerta. Te dan un vuelto, contás, porque sos desconfiado y pensás que el otro te va a agarcar. Cuando terminás el arqueo te das cuenta que te dio plata de más. Y no le avisás, te haces el dolobu, metes el vuelto en el bolsillo más recóndito y te olvidás de todo lo que pensabas, del que te quería dormir con el vuelto. Este delito siempre viene acompañado de una defensa. Seguro que si me pasa a mí, no me lo devuelven. Así que le arruinás la vida al pobre empleado. Les dije que teníamos un programa muy especial hoy. Es un honor tenerlos aquí, a Luis y a Juan, a Juan y a Luis. Guitarra en mano. Pero, ¿por qué la guitarra en mano si van a tocar ahí? ¿Se sienten más seguros con la guitarra? Yo por lo menos me siento más protegido. ¿Sí? ¿Protegido? Sí, Juan no tiene problema de estar sin la guitarra. ¿Viste? Con las fachas que tiene. Claro. Yo me tengo que poner la guitarra. No se hagas el humilde, Salinas. No se hagas el humilde. Igual esto de estar detrás de la guitarra, Luis, yo me tengo que poner detrás de un contrabajo. Digo, no. No es culto una guitarra así nomás. Hay una anécdota maravillosa de Paco de Lucía, que él quería ser cantador cuando era chico. Y como era gordito, tenía vergüenza y empezó a tocar la guitarra y se puso la guitarra adelante y terminó siendo uno de los más grandes. Menos mal que se puso la guitarra adelante. Le fue bastante bien. Como que tenía timidez y por eso no se puso a cantar. Agarró la viola y bueno, o sea que lo de la timidez. Una vez yo me puse a cantar un tango que se llama Nada, sin la guitarra. Y no sabía qué hacer con las manos, pero así. Y mi viejo que toca la viola me dice, ¿qué hacías cantando sin la guitarra? Como que forma parte. ¿Se sienten identificados con alguna de las cosas que mencionaba en el comienzo? ¿Viven juntos, no? Yo vivo con mi vieja. Él vive con la vieja ahora. Se fue con mamá, viste. Antes estaba con la madre conmigo, después se fue con mamá. ¿Pero te quedás a pulillar alguna vez en la casa del viejo? Ahora se queda Rita. Ahora está mi hija Rita, que tiene 7 años. Pero sí, claro. Desde los 3 años que yo me separé de la madre, yo vivía con ella, con él. Y de los 3 años, dormía un día con la madre, otro día conmigo. Era como sus dos casas. Después se quedó con mamá, viste. Estos delitos menores de los que yo hablaba, ¿se sienten identificados con alguno? Con todos. ¿Ah, sí? Yo con el de la heladera. Sí, que tengo como algo para mí ahí. Pero agarrás y le pones nombre. No. Que no toquen esto que es mío, porque les corto los dedos en serio. Casi. Casi que le pongo nombre, pero no. Yo con eso de la sabor ahí, eso. A veces me pido comida, ¿no? Y te mandan la comida con un montón de cosas. Y yo guardo esto en la heladera. Después veo que tengo, no sé cuántas cosas, que lo que decías vos, que no sirve. Ya pasaron de... Digamos que... No te las choreás en los bares. No, no, no. Es la que viene a tu casa con el delivery. No, no. Bueno, esa acumulación es como casi de... Uno espera que en algún momento la va a necesitar. Es como un búnker que se va armando uno. Sí. En una situación extrema, un sobrecito de ketchup me salva la vida. Claro. No sé si es así, pero bueno. Uno tiene esa idea. No, pero sabés que no me salió nunca. Lo pensé, claro, como todo. Hablaba Luis recién de la timidez. ¿Sos tímido, Juan? Yo sí, sí. ¿Sí? ¿Pero también te sentís más cómodo con la guitarra? Sí. Sí, siempre como que atrás de algo te sentís más seguro. Mirá. Pero qué sé yo. O sea, somos dos giles que sin la guitarra... Nada. Claro, pero esto de esconderse detrás de la guitarra tocando como tocan es sencillo. Yo me tengo que esconder atrás de una puerta. Digo, ¿no? Es distinto. ¿Otra vez el mismo chiste va a ser? No, no. Y un contrabajo... No, no, pero me refería ahora a esto de uno no se escuda. Yo por las dudas le voy a dar la cláusula que tienen. No. Acá tenemos dos tarjetas, amarilla y roja. Si se sienten incómodos por alguna participación del licenciado Gabriel Bolón, le pueden sacar amarilla y se va por un bloque. Le sacan a roja y se va por todo el programa. Imposible, imposible. Ahí está, gracias. Tiene una banda bárbara, eh. Nosotros arrancamos nuestro programa por lo general con una sección que se llama paneleo. Ajá. Tiramos algunas aseveraciones y asociamos libremente. Vamos a presentarla. Arrancamos con una aseveración bien musical. Ustedes pueden estar o no de acuerdo. Escuchamos vuestras opiniones. Los argentinos perdimos el buen gusto por la música. En algún caso tiene que ver con las compañías. Con las compañías de discos que por ahí ejercen un monopolio y hay muchos músicos que no pueden grabar, no sale la música de ellos. Y por ahí en algunos casos se pone la música más comercial. Y para los que hacen la otra música no tienen la posibilidad. Entonces, yo considero que el público es un pasivo consumidor de lo que le dan. Entonces, ahí por ahí está la respuesta, ¿no? Pero entonces, más o menos estás de acuerdo. Escuchamos mucha más basura que antes. No sé, yo respeto todo, pero creo que no hay... Porque yo entiendo que tiene que haber para todos los gustos. Tiene que haber un programa de bailanta, pero también tiene que haber un programa como el de Badía, por ejemplo. Sí, que no hubo más. Que no hay más. Yo no soy de que esto hay que sacarlo. Tiene que haber lugar para todo. Hay que respetar todo. Claro, pueden coexistir, ¿no? Exactamente. Y veo que no hay lugares para tocar, como pasaba con el tema. El programa de Badía cada vez es más grande para los músicos. Lo extrañamos mucho. En ese sentido, sí está. Y la gente, el que viene de laburar, escucha lo que hay. Está en la tele y es lo que hay. O la radio y es lo que hay, ¿no? ¿Juan? ¿Pensás parecido? Sí, lo mismo. Sí, es así como los medios y esas cosas con medio que manejan lo que tienen que escuchar la gente y que no. Entonces, es difícil a veces. Pero bueno, hay que seguir igual haciendo lo que a uno le gusta. La gente, siempre el público está. ¿Qué escuchás? Yo de todo. De todo. Sos bien ecléctico. Porque con él toco de todo desde chico, entonces me gusta de todo. Sí. Yo igual le digo a, perdón, ¿eh? Le digo a Juan que, y a todo el mundo, ¿no? Que conozco, que aprovechen el YouTube y todo eso. Porque yo cuando era chico quería sacar un tema de Santana, por ejemplo. Escuchaba en la radio y por ahí tenía que esperar al otro día que lo pasen de nuevo para sacar la otra parte, ¿no? Y ahora con YouTube podés ver lo que está tocando el tipo, parar y qué sé yo. Y usar eso para crecer, ¿no? Claro. Bueno, ahora es como más sencillo eso, digo, hay tutoriales de todo. Sí, ahí está. Uno accede a... Incluso hablábamos con Diego Mirraje, un amigo nuestro, el violero, y nos decía que hoy día le ocurre que a la hora de dar clase los alumnos que llegan, llegan digitando y no saben qué digitan. Pero porque ya vieron todo, entonces tienen como un ejercicio que no es exactamente tocar. Lo peligroso es que al haber tanta información nadie se detenga en nada. O sea, como que hicimos esto, después había lo otro, había lo otro, y no se profundiza. Que por ahí antes te quedabas ahí sacando todo, ¿no? Exacto. Ahora, es imposible pensar en un Salinas Daddy Yankee, por ejemplo, un video así. No. No, ¿no? Está bien. Para confirmar. ¿Habría que ver? El siguiente punto del paneleo está relacionado a este vínculo familiar, ¿no? Laburar con el talento, pero también con el corazón. La aseveración es esta. Trabajar con la familia es para quilombo. Ustedes pueden decir, no, de ninguna manera. Oh, sí. Arranca Juan ahora. Arranca Juan. Y no, porque como yo siempre estoy aprendiendo de él, siempre aprendo. Entonces no hay como un lugar para que se arme quilombo. Si, aparte en la música, si estás tocando, no sé en lo otro, así como manager producciones, esas cosas, capaz que es más complicado. Pero lo que es tocar, no, porque estás aprendiendo y es diferente. Se disfruta. Nunca un resquemor, no sé si arriba del escenario, pero en un ensayo y demás. Yo soy, no creo en la iglesia, pero creo mucho en Dios. Y para mí, hacer música con mi hijo es un regalo de Dios. Por lo tanto, disfruto todo lo que pasa abajo del escenario, arriba del escenario. Aparte, los padres tenemos un hijo y los varones, cuando ya tienen 15 años, se van. Y él no se me va. Estamos juntos ahí. Claro. Lo vas a tener siempre con vos. Ojalá. ¿No? Sí, sí. ¿Te vas a tener siempre? Pregunto. Sí. Sí, porque lo hago. Tocamos juntos. Además, estoy muy cerca de su carrera solista que ya empezó. Y es dócil. A vos te voy a preguntar si él es dócil a la hora de aprender de vos. Sí, absoluto. Absolutamente. Él tiene la humildad que se necesita para aprender. Que, mirá, grabamos el disco del tren y en un momento yo le dije, tocate algo solo. Y yo, ¿te parece? Y le digo, sí, toca algo solo. Tocó, nunca había tocado solo. Y grabó. Y cuando terminó de grabar, tenía 15 años en ese momento. Y le digo, ¿y cómo te sentiste? Y me dijo una cosa que a mí me emocionó porque creo que va a crecer mucho con ese pensamiento. Me dijo, y lo que vi fue, lo que sentí fue una gran libertad, pero también vi mis limitaciones. Entonces, desde ese lugar, que yo no se lo dije fue una cosa de él. Le dije, bueno, hay que crecer, pero no para competir con otros, sino para ser libres. Y poder disfrutar lo que hacés, ¿no? Y eso me pareció muy lindo que nazca de él. Qué buen consejo. Y a vos te pregunto si tu viejo como docente, a la hora de colaborar con tus conocimientos musicales, es paciente. ¿Tiene paciencia? Sí, sí, aparte me enseña tocando y me enseña también mostrándome distintos músicos, distintas cosas. Sí, sí, me muestra de todo. Yo como docente soy un desastre, te digo, ¿no? Porque conozco gente que tiene esa capacidad de decir, bueno, este no sabe, no tiene condiciones y yo lo voy a hacer tocar. ¿No? Hay gente que es así que tiene. Yo no puedo lo que hago. Se obstina con eso, lo tomo como un desafío. Sí, sí. A mí me gusta... Igual es difícil explicar la música. Una vez estaba haciendo una nota con un diario importante y pasó Rubén Juárez al lado mío. Yo estaba tratando de explicar mi libertad artística. Y pasó Rubén y me dijo, no expliqué tanto, toca, ¿no? Y la música se toca, no se explica mucho. Entonces me cuesta a mí hacer una, por ejemplo, una clínica y un masterclass. Me gusta más tocar. Y eso es lo que generalmente hacemos con Juan, ¿no? Tocar. Ahora, es mágico también porque cuando violeros con alta técnica y todo se refieren a vos, justamente se refieren a esa enorme capacidad en la libertad de ejecutar. Digo, la técnica a vos nunca te condicionó, nunca te apretó. No, depende de lo que quieras tocar. Si querés tocar una bulería tipo Paco de Lucía, la técnica es fundamental. Exacto. Yo, de hecho, no toco eso porque me parece, ellos tocan eso, esa música, que es muy compleja y exige una técnica muy importante, sobre todo de mano derecha. Y tenés que sentirlo, ¿no? No pensarlo. Entonces ahí sí veo limitaciones o algunas cosas de música clásica, ¿no? Sí, exacto. Vamos a cerrar los bloques de una manera diferente porque él dijo que tocá, más que hablar tocá. Igual es súper interesante escucharlos, pero nos regalan un cierre de bloque musical. En este caso, alguna canción que sea propia de Juan, que vos lo acompañes. Sí, sí. Porque él se presenta también como solista. Vos decías, después vamos a estar repasando las fechas de ambos. Claro. Con mucho gusto. Un momento musical. Ahí va. Qué momento, señores. Qué momento. Además te arranco debiéndole bastante. Este programa, acuérdese, va a ser un emblema del canal para el Día del Padre. Para el próximo Día del Padre este programa tiene que repetirse, ¿no? Con gusto. Ya. Luis Salinas Warren Salinas. Música 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 Sublime señores, sublime, impresionante. Vamos a la pausa, al regreso seguimos conversando con estos dos cracks. Música Música Y seguimos acá en De Noche Vale Doble, en el stand de Rosario, con el secretario de Turismo, Héctor de Benedictis. ¿Cómo es la propuesta que Rosario está brindándonos en este momento para el 2018? Sí, la verdad es que Rosario es una ciudad, vos conocés bien de turismo y sabés que el modelo turístico anterior al que tenemos que es el experiencial, era un modelo de muchos días, de 15 días en la Argentina, era un modelo donde vos ibas a un destino a buscar un propósito. A Bariloche ibas a buscar nieve, a Mar del Plata Mar. Bueno, cambió el modelo y el modelo vino hacia nosotros. Rosario es una ciudad multipropósito, donde vos tenés mucha cultura, tenés mucha oferta para la infancia, el tríptico de la infancia, buena gastronomía, espacios culturales, museos. Y por otro lado, otro frente, que para la gente de la Ciudad de Buenos Aires también es importante, que es el frente del río. Por ejemplo, si vas, ahora en verano podés bañarte en nuestro río, podés recorrer las islas que son y las vírgenes, que todavía no están súper explotadas y eso hace que estén en su mejor expresión de naturalidad. Rosario te ofrece esto, que es la cultura y se mezcla con la naturaleza. Es la ciudad que más metros cuadrados de verde por habitante tiene en la Argentina. La particularidad que tiene es que ese verde está ocupado por la gente y está ocupado por la cultura, por los espectáculos. Además, podés venir por un congreso, podés venir por los eventos deportivos. La verdad que nos hemos convertido en unos segundo o tercer destino de fin de semana largo. Te agradezco muchísimo por habernos brindado este tiempo a De Noche Vale Doble y realmente es una propuesta muy interesante. Y bueno, yo sé que los argentinos no necesitamos decirle mucho vayan a Rosario porque realmente van porque saben todo lo que quieren. Así que bueno, los invitamos a que vengan a Rosario. MS Tour, tu agencia de viajes, te invita a que juntos conquistemos el mundo. Destinos nacionales e internacionales, personal especializado, viajes a medida, salidas grupales acompañadas, especialistas en destinos asiáticos, la mejor financiación, precios competitivos. 23 años en el mercado turístico. DMS Tour es tu agencia de viajes. Acá no se anima, ¿no? No, de ninguna manera. Qué lujo que nos estamos dando en el programa de hoy. Nunca se dijo en televisión esto de qué lujo que tenemos. Pero hoy es un lujo de verdad, no es humo. No, antes de ingresar en el manto de la verdad, quiero que sepan que eso está conectado a una máquina que está en la calle Cobo y Curapaligüe, tiene unos sensores. Si miente alguno de los dos, se empieza a calentar esto. Siguen mintiendo, siguen mintiendo, explota todo y son solidariamente responsables. Fue lindo conocerte. Miente el padre, explotan padre e hijo. Miente el hijo, explotan hijo y padre. ¿Va? Antes repasemos vuestras presentaciones. Con El Tren, un disco que les ha dado muchas satisfacciones. Así es. Disco quíntuple, ¿no? Sí, y bueno, la satisfacción de que el disco ganó un Gardel y estuvo nominando al Grammy. A los Grammy, exacto. Te cuento además que Juan va a tocar como solista. Esto más o menos que tocó recién. El 29 y el 6. Y el 6 en Vivo, un lugar que está ahí en Moreno y... Vas a estar ahí presente, imagino. Sí, a veces me invito a tocar un tema, por lo menos. Está invitado, ¿no? Sí, sí. Él te está invitando a vos ahora para... O sea, aparte no puedo mentir. No, no puedo mentir. Mirá que si dijiste que lo invitás, también cuenta con retroactividad el manto, ¿eh? Te pasa algo por la vida. Claro, claro. Es así. Esa día se le corta la cuerda. Todo, sí, todo, sí. Le chorean la guitarra, algo le pasa. Vamos a presentar el manto de la verdad para Luis y para Juan Salinas. Mirá lo que se viene ahora. Tiene unas ganas de mentir, Juan. Tocar la guitarra hace que los tipos se conviertan en ganadores implacables con las minas. ¿Sí o no? No. ¿No? Hay duda, pero... Me parece que un tipo que tiene personalidad, que tiene, como dijo, hay una frase de Pineta maravillosa que dice, como era que decía, a las mujeres les gustan los tipos o con un buen físico o con mucha personalidad, pero yo no soy ninguno de esos dos casos, dicen. Así que me voy a tirar la piel. No sé, por supuesto que te da un acercamiento a la gente en general, ¿no? Sí, el escenario también. El escenario, de tocar y qué sé yo, pero no sé. ¿Juan? Vamos, Juan. Sí, no, pienso lo mismo, porque no... Depende de la personalidad. Y el escenario ya te da como una cosa así. Hay una diferencia de tocar, de decir, bueno, voy a tocar para levantarme una mina. Claro. Entonces vos tocás y mirás a la mina, ¿no? Para que se sienta única, no sé, y eso. ¿Qué le tocas a una mina para ganártela? No sé, una balada o algo fuerte, no sé. Después le toca otra cosa. Pero siempre haciéndola sentir única y qué sé yo. Y la otra cuando uno está haciendo música y ya estás concentrado en la música. Yo creo que la mitad de las mujeres se van y quedan las que les gusta que vos te metas en lo todo, ¿no? Claro, ahí se seduce sin quererlo. Exactamente. Porque uno va a tocar. Igual convengamos que, a ver, con el mayor respeto por los torneros, un tornero con personalidad gana menos que un violero con personalidad. No sé, he visto gente que no son músicos con unas miras increíbles. No, es verdad. Bueno, quizás no vamos a hablar de billetera, pero no importa. Bueno, es otro lado. Guitarra mata galán y guitarra mata billetera, se lo aseguro. A la larga, guitarra mata billetera. ¿Cuándo fue la última vez que mintieron? Arranca respondiendo Juan ahora. No me acuerdo. No me acuerdo, esa es la verdad. Cuando me acuerde, te digo. Miente tanto que ni siquiera la registra. No, claro. Luis. Hace una hora con mi hija, que me preguntó una cosa que no daba para contestar y le dije cualquier cosa. Bien. Bien. Sí, porque es muy chiquita. Hace unas preguntas, como los chicos que son ahora, dice que te preguntan. Siete tiene, me dijiste. Sí. Ah, claro. Te fuiste por la tangente. Perfecto. ¿Qué profesión diferente a la que tienen les hubiese gustado tener? Yo creo que le pregunto a las dos porque el camino de Juan ya claramente va dirigido a ser guitarrista. Es que realmente, realmente, cuando a mí me preguntan ¿qué te gustaría hacer aparte de músico? Yo respondo siempre músico. Es que no me voy haciendo otra cosa. No, no, no. Yo me acuerdo que le preguntaba a el chico ese y me decía lo mismo. Sí. Si te dijera otra cosa, te miento, justamente. No, no. Y acá estamos bajo el manto de la verdad, así que está perfecto. Por ahora está frío. No, no. También es como que la música, puede ser que toques otro instrumento, capaz, sino puedes tocar la guitarra. Pero me gusta mucho la batería. Con el cajón, en tu caso. Claro, a mí me gusta mucho la batería y la percusión. Con los distintos instrumentos, ¿no? Empezó tocando el cajón, toca muy bien el bajo, tiene condiciones para cantar, para... O sea, como que el techo lo va a poner él, pero tiene... Yo soy más guitarrista. Mi relación con la guitarra es que si tengo una cita de cualquier tipo y agarro la guitarra, digo tarde. Entonces no la tengo que agarrar la guitarra. Porque esa es como una necesidad, ¿no? ¿Robaron alguna vez en sus vidas? ¿Te choreaste algo? Mirá, yo tuve una madre maravillosa. Como algunos saben, yo nací en Montegrande y me creé en una villa hasta los 10, 11 años. Hubo una inundación y nos volvimos a Montegrande. Y mi vieja me dio a mí siempre libertad. Entonces yo no podía fallarla. Recuerdo un momento que yo tenía hambre y estaba al lado de un kiosco y el dueño del kiosco se fue. Y podía haber agarrado cualquier cosa y no pude. Se me cruzó muy rápido y se fue muy rápido y la imagen de mi vieja... Prueba de fuego tuviste ahí. Sí. No, terminé tomando agua. Me fui a un lugar y tomé agua. Y me sentí muy bien. Porque... No sé, era un... No podía fallarle a mi vieja y la verdad que... Me gusta mucho... Me acuerdo una vez que me pasó que iba caminando y un... Me gustaba la honestidad en las personas, ¿no? Una vez iba caminando y... Y un tipo... Me quiso afanar. Y... Me dijo, dame... 60 mangos en ese momento. Y yo le estaba dando 100. Porque... Dice, no, 60. Porque es lo que necesito para comprar un remedio para mi hija. Y me... No me olvidé nunca más de eso. Qué buena anécdota. Sí. Porque a veces... Es difícil para un padre que... Tu hija te dice, tengo hambre. Tengo hambre, tengo hambre. Y el hombre, si no tiene trabajo, puede hacer cualquier cosa por el hijo, ¿no? Por uno, por el hijo. Entonces... Yo tengo una mirada más comprensiva a veces con ese asunto, ¿no? Depende de dónde... Después está lo de guante blanco, que sí. No hay... Es otro tema. Esto era más que nada una picardía. Juan, ¿se choreó algo? ¿Una travesura alguna vez? ¿Algún? ¿Se quedó con un vuelto? Frases. Frases de... De la idea... ¿Algún shake? Musicalmente, claro. Musicalmente, sí, afané. Bastante musicalmente. Nunca envuelto. ¿Su padre ahora no? ¿Eh? ¿A su padre no? Sí, a eso. ¿A su padre? Bien, en buen momento. Si pudiesen gozar del don de la invisibilidad por dos horas, ¿qué harían? ¿A dónde se inmiscuiría? Capaz meterse en algún lugar que no podés entrar, si te ven entrar, qué sé yo. ¿Cuál? Tengo idea. Esa es la pregunta. ¿Cuál? A ver, claro. A mí me gustaría estar... Ya está, ya lo tiene. Luis, ya lo tiene. Donde se deciden las cosas. En una reunión donde se decide lo que pasa con nosotros, ¿no? Saber ahí qué pasa. Porque no sabemos bien. Sí. No estamos ahí. Eso sí me gustaría. Eso sería estar en la previa... Porque alguien lo dijo el otro día. En la previa de que se vaya a dormir el presidente con su esposa, esa charla, o estar en Olivos o en Casa de Gobierno. No, en Casa de Gobierno. No, en Casa de Gobierno. Bueno, se deciden las cosas. Y capaz que se deciden ahí antes que se van a dormir. También, para ver la verdad. Porque todo es muy dudoso, ¿no? Nosotros no sabemos... Capaz que en algún despacho privado se deciden también, ¿no? También. Uno lo espera siempre en público, pero bueno. Quiero que me confiesen un hábito que les dé justamente vergüenza contar. Un hábito que tengan, sí, me da vergüenza decirlo. Pero acá, como están bajo el manto de la verdad, aprovechamos y se lo preguntamos. Aunque le parezca mentira, a mí me da un poco de vergüenza cuando alguien viene y te dice, ¿te puedo saludar? O como me pasó el otro día en San Juan, me presentaron un señor grande y el tipo se puso a llorar de la emoción que le daba a conocerme porque se ve que venía escuchando mis cosas y yo no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Y eso te pone un poco incómodo. Me dio mucha vergüenza. En definitiva, también el elogio me da un poco de vergüenza porque enseguida cambio de tema, ¿no? O sea, viene uno y te dice, qué sé yo, maestro, yo digo hola. ¿Qué haces? ¿No me sale decir gracias? Sí, la verdad que soy un maestro. Bueno, acá el licenciado Bolón preparó unas palabras emotivas para... Me sale decir hola, ¿no? Vamos. ¿Cómo está? Licenciado, las preparó, dígalas. Sí, no, 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 la verdad que son palabras sueltas, pero tienen que ver fundamentalmente con algo que dijo Luis en el comienzo del programa y con una capacidad sensible y cómo el resto de los músicos destacan, más allá de otras cuestiones, es una alta conexión que tenés para con el instrumento. Y eso termina, digo, atraviesa todo. Es muy fácil de entenderlo, incluso sin entender música. Es una cuestión sensible. ¿Nivel de incomodidad que has sentido por las palabras del licenciado Bolón, Luis? Ninguno. Bien, bien. Entonces estuvo bien, estuvo mesurado, estuvo medido con el elogio. Bien. Es un nuevo amigo. Bien, muy bien. Juan tiene que confesar qué hábito le da un poco de vergüenza. No sé, es que creyó que había zafado, ¿no? Que creyó que había pasado de largo. Es que tengo un problema de memoria, me parece, porque todo lo que me preguntan, no sé. Sí, hay una frase de Juan que, por ejemplo, estoy apurado, le pregunto algo y me dice... No me acuerdo. Yo digo, bueno, cuando hace así, se va a acordar de algo. Nunca, cada vez que se hace, ya sé que la respuesta es... Tengo un problema de memoria, me olvido de las cosas. Me olvido, a veces me preguntan quién tocaste y me olvido también. Yo soy tu padre. Por la duda, digo. Pongamos blanco sobre negro. Porque por las pachas que tiene, están averiguando bien. No, son muy parecidos. Son muy parecidos. La pregunta grieta va a cambiar un poco de formato. A ver, Flemati. Aprovechando que están bajo el manto de la verdad y que estamos en presencia de un psicólogo, como Bolón, podemos jugar a una cosita de terapia grupal. A ver. Si tuvieses que decirle algo a tu viejo que te gustaría... Es muy atrevida la pregunta. Que modifique de cara al vínculo personal. Que también, lógicamente, se traslada al ámbito profesional porque comparten escenario, comparten laburo, comparten profesión. ¿Qué le dirías? Ya sé. No te acordás. Y me parece que ese es el problema. No, pero no... Musicalmente, en el ámbito... ¿Cómo sería? Lo que quieras. No, mirá, la verdad que me hincha las pelotas que los domingos no almuerces conmigo. No sé. Puede ser personal o puede ser profesional. No me gustan los bizcochitos de grasa. Claro. Porque de repente fue una creencia de tu madre toda la vida. ¿O te acordás aquella vez que me llevaste a tal lugar que te dije que me gustaba? Fue un embole. Algo que le quieras decir. Cuando me acuerde te digo. Dale. Ahora la inversa. Algo que Luis debo decirle a Juan. También, personal o profesional. Es difícil. Por ahí es una respuesta compartida. Él tiene sus tiempos. Mucho más lentos que los míos. Por ejemplo, tenemos que viajar. Y en el hotel, yo pienso que a él hay que despertarle una hora antes. Porque se maneja con su tiempo. Sí, se me va a leer. Le dije, vos una hora antes. Porque yo es como que lo hago más rápido. Me cuelgo mucho. Y a veces me preocupa. Porque cuando uno está de gira está con otros músicos. Y hay que dejar horario por respeto a los músicos. Además de no perder un avión o lo que sea. Te la mandó a guardar. Vos fuiste respetuoso y él te la mandó a guardar. Te la clavó en el ángulo. Y yo, pero él es mi papá. Licenciado, puede determinar si son normales, bipolares o trifásicos. Mientras usted hace la devolución. Ellos se van acomodando. No, este es el momento de Luis. Es su momento, Luis, para cerrar el bloque. Y ya nos metemos en el último bloque. Con el manto de la verdad también ahí. Con el manto de la verdad quedé solo ahora. Bueno, a ver, Flamati. Se acabó el dúo, digamos. Respecto de Luis. Vamos a hablar de Luis. Un asaltador de heladeras, pero no ladrón de kioscos. Muy importante eso. Me encantó. Claro. Yo diría un autodidacta del instrumento, pero un maestro de la técnica de la sensibilidad, que es lo que hablamos. Luis Arias es un trifásico armónico. Eso es. Bien. Me gustó. Y en el caso de Juan. A ver, un despertador grande le vamos a regalar a Juan. Ladrón de fraseos de guitarra. Me gustó mucho. Me encanta eso. A ver, un heredero de un trifásico, sencillamente, un heredero de un trifásico, así se dice correctamente, es nada más ni nada menos que un trifásico amplificado. Eso. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a la pausa. A la última. ¿Qué les voy a decir? Gracias. 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 ¿Usted sabe qué? ¿Usted sabe que yo nací? No, yo nací no. Mi nombre responde al santo de la música. Es increíble, ¿no? Sí. Hace poco fue Santa Cecilia, porque yo me lo adjudico también, porque no hay San Cecilio. No hay San Cecilio. No puede ser. Yo creo que eso me condicionó. Eso me justicia enorme. Me condicionó. Sí. Condicionada es la que debería tener yo, ¿no? Bueno, primero le quiero agradecer a ambos por esta visita y después hacemos unas preguntas finales y se viene un cierre musical con ellos dos. Yo me quedé con lo que dijo él. Mejor tocá. Lo que pasa es que es tan rico hablar con ambos que uno se ceba y quiere seguir conversando. Hoy en el comienzo hablamos un poco de la tecnología y me quedó una pregunta pendiente. La tecnología, ¿cuánto le aportó a la música y cuánto le quitó? ¿Cuán bien le hizo y cuán mal le hizo a la vez? Eso depende del músico. Hay músicos que han tomado la tecnología para bien, para hacer crecer la música por su buen gusto. Y a veces la tecnología puede disimular a un tipo que no es muy buen músico. Y por supuesto que si no se usa bien puede pasar de que saque una cosa que es muy importante en el arte, que es el sentimiento, ¿no? Que la tecnología no joda eso, ¿no? A veces lo escucho y no me gusta. No me gustan mucho las baterías electrónicas, por ejemplo. Me gusta más tocar sentir, por más que el tempo se vaya un poco más alto o más abajo, pero sentir esas cosas y no un... Yo no puedo grabar con click, por ejemplo. El click. Eso es como una gota acá en la cabeza que no... ¿Juan? No, no. Es eso. Para mí depende de cómo lo uses. Está bueno tenerla, la tecnología, y vos usás lo que te parezca a vos usar. Pero no pasarse tampoco y que ya no sea los músicos tocar. Tienen que estar al servicio de la música. Claro. Ahora, Luis... Perdón, Frematillo. Sí, está bien que pida perdón. Me nace la pregunta. No, no, está bien que pida perdón. No, no, espere. Pida perdón y póngase a la cola. Ah, perfecto. ¿Cada cuánto se debe renovar una guitarra? ¿O la tecnología de la guitarra cada cuánto implica que ustedes deban cambiar de modelo? O... No, la guitarra... Cuando más vieja es, mejor suena. Es decir, porque uno lo va haciendo de uno. Este... Tuve un problema con esta guitarra hace poco. Y si bien yo... Mi primera guitarra la compré a los 27 años. Y tocaba con guitarras prestadas, qué sé yo. Como esta guitarra la tengo hace muchos años, ya le tomé un cariño... Cuando le pasó algo a la guitarra, sentí que la quería más de lo que yo creía la guitarra, ¿no? Y cuando más pasa el tiempo, más la siento mía, mejor suena. Y supongo que a Juan le pasa lo mismo con su guitarra Fender. O con esta misma guitarra que él fue la primera que tocó, ¿no? Sí. Yo creo que cuando más tiempo tiene la guitarra con uno, empieza a sonar mejor. ¿Y las comparten? O, no, esta guitarra es mía, esta no la toques. ¿Hay alguna a la cual él no tenga acceso? No. Mis guitarras y mis cosas son de él. Claro. Sí. ¿Es así o alguna medio que la hacen canuta? Es así. Yo también una vez me acuerdo que le presté en una gira la Fender también. Pero él sintió ahí como que no era de él. Es como para él la Fender. Me gusta por ahí tocar algún tema con la Fender, pero a mí me gusta más la Gibson, ¿no? Siento más esa guitarra o una guitarra de acá. Vos también tenés una favorita que es tu preferida. Sí, tengo esta y tengo la Fender, esta tocaster, que esa es como mi favorita. Ahora puede. La pregunta apuntaba, ¿cómo es...? Vale para los dos. Te pregunto primero a vos, Luis. El debate entre la simpleza y el virtuosismo. ¿Cómo es esa lucha en vos? Era buena la pregunta, Guacho, ¿eh? Era buena, Bolón, ¿eh? No, no. En la vida, como en la música, a mí me gusta que sea verdad, que sea algo sincero. La velocidad es una parte más... Es como cuando uno habla lento y de golpe tiene que hablar rápido por algo. Como la vida misma. A veces vamos tranquilos y a veces hay que apurarse. Es como la música también te pide distintas cosas. La técnica es muy buena para poder expresar distintas formas. Lo importante es que sea sincero, que no sea, mira cómo toco. Mira qué rápido que soy. La especulación no me gusta y mucho menos en la música. Me parece que lo más importante es que sea sincero lo que haces. Se puede ser sincero tocando muchas notas y se puede mentir tocando pocas también. Como diciendo, el asunto es que uno sienta que es genuino, ¿no? ¿Tiene regalos usted, licenciado, para nuestros invitados? Exactamente, cervezas artesanales de Samaimba. Acá hay unos 721 y además un voucher ahí para ir a cenar cuando quieran a la cervecería. Bueno, por eso, muchas gracias. Les digo algo, uno queda tan hipnotizado y prendado tanto con la música, tanto escuchándolos tocar como escuchándolos hablar. Tienen permanentemente cosas muy interesantes para decir. Es un placer hablar con ustedes desde ese lugar porque son personas que escuchan. A mí me ha pasado de hacer notas que te preguntan algo y cuando vos hablás están pensando en la otra pregunta y te das cuenta que no te escuchan. Entonces ahí es más difícil hablar de estas cosas, ¿no? Así que depende también de ustedes esta conversación. Muchas gracias. Y cerramos musicalmente, que la rompan toda, que descoyen, en tu caso, el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. Y el 6 de diciembre en Vivo, ¿no? Vivo. Este se vende mejor que yo, todavía. Arranca, pero sí. Nos regalan un cierre musical. Luis y Juan Salinas cierran este De Noche Vale Doble tan especial que hemos tenido. Nunca hubo tanta gente en estudio, ¿no? Vamos a tocar el tema del tren, justamente. Gracias. 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 Gracias.